Hola, sean muy bienvenidos a mi canal, sean muy bienvenidos a Mente Más Corazón. Mi nombre es Pablo Daniel y esta vez les traigo una reflexión que se deja entrever en el título que se llama El mundo unido jamás será vencido y habla sobre la posibilidad de que realmente nuestro mundo donde vivimos sea alguna vez una unidad realmente entre las personas como está en el logo de mi canal que son los hombrecitos unidos por sus manos una imagen que hemos visto muchas veces y que se ve cuando por ejemplo jugábamos cuando éramos chicos o cuando los nenes juegan en ronda, les agarran las manos y están todos juntos, todos unidos por lo menos disfrutando de ese mismo juego, si esa misma metáfora puede ser pasada a un nivel macro a un nivel mundial. Es una pregunta, si el mundo unido jamás será vencido y que parece ser hoy en día, año 2021, una utopía, algo que no se ha logrado aunque si bien es cierto que muchas naciones viven en paz, por lo menos fronteras adentro y quizás con sus vecinos hay muchos lados en este planeta donde por ejemplo no todas las personas tienen acceso a las cosas esenciales que son derechos humanos y que deberían tenerlo como es el agua, la comida, la salud, la educación ni hablemos también de los derechos cívicos, como son por ejemplo elegir a sus representantes pero bueno eso ya dependerá de cada país pero la gran pregunta acá es ¿cuántas ideas tenemos que dejar caer como esta construcción humana que somos? ¿cuántas ideas tenemos que dejar caer para que el mundo al fin tenga fronteras? porque las va a seguir teniendo pero que esas fronteras no sean tan determinantes que no sean tan duras, tan rígidas como para separarnos cuando estamos todos juntos viviendo en un mismo mundo compartiendo un mismo espacio aunque tenemos culturas diferentes, incluso religiones distintas eso no tiene por qué ser un impedimento para poder vivir en paz sin embargo si lo es entonces habría que ver ahí qué es lo que hace falta de esa cantidad de ideas de comenzar a ir trabajando para poco a poco ir aflojando esos nudos y que pueda darse la gran metáfora del mundo unido que jamás será vencido y que esta idea no sea una utopía sino que sea una realidad pero bueno, como siempre en mis videos, en estas reflexiones yo dejo preguntas planteo preguntas no necesariamente que yo tenga las respuestas y si bien uno puede escribir sobre este tema puede dar una respuesta utópica también porque debería, para dar una respuesta un poco más concreta conocer a fondo la circunstancia de cada país en el mundo por ejemplo y poder hacer una proyección a futuro de cuándo podrá ser cuándo no podrá ser real esto que estoy planteando acá así que bueno, los invito a cuestionarse los invito a responder la pregunta espero que sus respuestas sean positivas que digan sí, será posible pero habría que hacer tal y tal cosa tal y tal cambios profundos y bueno, sin más me despido invitándolos también a suscribirse al canal y a dejar comentarios así puedo responderles y les recuerdo que también tengo a la venta mi libro que se llama Revolución Poesía de la Nueva Era y lo dejo en la descripción pueden ir a a mi página de internet pablodaniel.com.ar así que bueno simplemente los dejo con esta reflexión así que los saludo hasta el próximo video esto es Mente más Corazón muchas gracias por mirar nos vemos hasta el próximo video chau